hola qué tal buenos días bienvenido nuevamente a mi canal y tu canal infodigi la mejor información del mundo digital hoy vamos a mirar un tema que personalmente me encanta y es todo lo relacionado con audiolibros como forma de ganar dinero como forma de generar ingreso y es una tendencia que se está viendo muy muy pronunciada en los últimos años incluso hay gente que vive de esto y nos preguntamos cómo una persona puede vivir de un audiolibro incluso se dice que las ventas de audiolibro ya están superando las ventas de los libros tradicionales y también de los ebooks así que sin más preámbulo vamos a mirar cuáles son las páginas que van a generar esos ingresos la primera página que te puede ayudar a generar estos ingresos es acx es una página que pertenece a amazon y si tienes ya la experiencia en locución en oratoria puedes realizar una audición en esta plataforma vas a pasar por un proceso de selección así como cuando vas y te presentas y haces entrevista de trabajo pues muy parecida pero esta audición es teniendo en cuenta tus capacidades y tu talento para la voz en caso de que sea seleccionado vas a tener dos formas de las cuales generar ingresos cobrando una tarifa por hora o trabajando por regalías las cuales no son más que una comisión por cada audiolibro narrado que vendas eso ya dependerá de ti porque si necesitas el dinero ya lo más recomendable es trabajar por horas pero pensando a un futuro en caso de que ese libro tenga mucho éxito puedes estar recibiendo un ingreso pasivo durante toda tu vida por cada venta que se haga audiolibro.com es una editorial que produce libros que se pueden escuchar y descargar aquí también van a realizar un casting de voces en caso de que sea seleccionado y graves el audiolibro es otra forma de generar ingresos el proceso acá es un poco más demorado porque son muy minuciosos en cuanto a la calidad de la grabación tienen que pasar por un proceso de edición y montaje del audiolibro una masterización luego un registro de este audiolibro y luego ya la preparación para la publicación de este story tale es una compañía que también distribuye libros y cuenta con un catálogo de más de 40.000 títulos los cuales se van renovando constantemente ya que trabaja directamente con más de 150 editoriales adicional al audiolibro también les da la oportunidad a los suscriptores de descargar el ebook audioteca es otra app de audiolibros donde la gente paga por cada título que desea escuchar dependiendo del título que desean así varía el precio incluso hay algunos audiolibros que pueden costar lo mismo que la versión impresa audible de amazon yo creo que es la número uno en el mercado y la más conocida como sabemos amazon es un monstruo de los libros y todo lo que tenga que ver con audiolibro y comercio electrónico aquí en esta plataforma hay más de 180 mil títulos disponibles en diferentes idiomas los usuarios pueden solicitar un título de manera independiente o afiliarse y pagar una cuota mensual con la cual pueden escuchar todos los audiolibros que deseen ojo acá es diferente a acx que también pertenece a amazon ya que acx produce audiolibros y audible los vende libre box es una plataforma que convierte todos los libros de dominio público en audiolibros para ello utilizan voluntarios que graban capítulos para luego ser escuchados de manera gratuita y cuentan con un catálogo de 25 mil títulos a la fecha manejan 36 idiomas diferentes para lo cual contratan profesionales con experiencia sonolibro.com es el portal de audiolibros dramatizados en todos los idiomas y géneros aquí vas a encontrar dramatizaciones narradas por actores profesionales de doblaje se utilizan efectos de sonido y música lo que hace que esta página sea muy agradable y todos sus audiolibros sean reales y divertidos literaudio también es una página donde puedes ganar dinero con audiolibros ya que los producen en español por lo general contratan voces expertas de profesionales reconocidos en el área de doblaje y también hay una posibilidad de que te contraten siendo principiante loyal books es una plataforma que también se dedica a la recopilación de audios de dominio público aquí se pueden conseguir obras clásicas en varios idiomas bueno estas son algunas de las plataformas más conocidas para obtener ingresos con audiolibros escríbeme en los comentarios a ver cómo te parecieron también quiero saber cómo te parece el audio de este vídeo ya que estamos estrenando un nuevo micrófono y es el hyper x quadcast s te recuerdo que ofrezco mis servicios como locutor o como voice over para lo que necesites en tus proyectos y si quieres una prueba gratis sólo escríbeme en los comentarios envíame a mi correo un guión y listo la idea es ayudarnos entre todos espero que este contenido te haya servido mucho y nos vemos en el próximo vídeo 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 vídeo